¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te estás llevando? Este juguete. Estoy diciendo que me digas, ¿dónde está la demás plata? Ah, o sea que estabas escondiendo para ti. Mira, aquí están los chupetes, tienes que irlos a vender. Y aparte de eso, ya sabes, la historia de siempre. Que eres migrante, que acabas de llegar recién a este país, que no has comido nada en todo el día. Y que sí te pueden hacer el gasto de un chupete. Y si no te dan, pues pides dinero. Nada de aceptar comida, ¿me escuchaste? Si no te las vas a ver conmigo. Ya. No, pero yo quiero comer. Si no me vendes todos esos chupetes, no vas a comer nada, ¿me escuchaste? Ya, y te mueves rápido a vender. Hambre, hambre. Hambre, hambre. ¿Cómo te vas a comprar? Buenos días, mi hijo. Este, no tengo moneditas, pero... Mejor, ¿ya comiste? No. ¿No quieres comer? ¿No quieres sentarte? Yo ahorita acabé de pedir y ya me van a pasar. ¿No quieres comer? Porque mi mami me va a negar y después que venga todos los noches. ¿No me puede negar una morenita? Chuta, déjame ver si tengo. Verás, mijo, yo no tengo mucho dinero porque iba a pagar con transferencia, pero aunque sea esto que te sirva, ¿ya? Pero tú comerás algo porque no puedes estar sin comer. Te vas a enfermar, mijo, ¿ya? Ya, mijo, entonces ojalá te sirva de algo ese poquito, ¿ya? Ya, mi. No, 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 no. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te estás llevando? Este juguete. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Cómo así? Porque no he tenido un juguete. Yo estaba lindo. Tranquilo, mijo. No es la manera, bro. Siéntate. ¿Por qué querías robar este muñeco? Porque nunca he tenido un juguete para jugar Pero eso no es la manera ¿Estás vendiendo los dulces? Sí, los estoy vendiendo ¿Y ya comiste? No ¿Estás seguro si es que te doy dinero ¿Va a ser para ti, para tu comida o vas a dar a tus padres? Para mi comida ¿Me lo prometes? Listo, te voy a dar unos dolaritos Ahí está ¿Pero te compras algo rico? O vienes para la próxima y te compro algo ¿Qué te parece? ¿Sí? Sí Ya, te va muy bien, ¿no? Gracias Ay, tengo hambre Ya era hora ¿Dónde estabas? Y ni siquiera has vendido nada Mira, están enteritos ¿Cuánto doy? Solo esto ¿Y lo demás? ¿Dónde está lo demás? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Cómo vas a vender solo dos dólares? Te estoy diciendo que me digas ¿Dónde está lo demás plata? Ah, o sea, te estabas escondiendo para ti Sí ¿Por qué te estabas escondiendo? Yo tenía mucha hambre Te dije que no vamos a comer hasta que vendas todos los chupetes ¿Me escuchaste? Y esto, no sé por qué cogiste Esto es la mercadería para irnos a vender Muévete En la casa vas a ver lo que te hago ¡Ey! Contigo quiero conversar ¿Qué quiere? Mira Lo que tú estás haciendo con ese pobre niño Es una explotación Yo tengo fotos y videos Que te voy a denunciar ¿Qué a mí qué me importa? Mira, cállate Ese pobre niño Mira, no ha comido Le haces trabajar Mira, le tienes en la calle sufriendo Tal vez puedes sufrir algún accidente Tú no mides las consecuencias De que ese pobre niño Está haciendo el trabajo Que tal vez tú lo podrías hacer Que ese niño tiene una infancia Mira, los niños nacieron para trabajar Y ayudar a sus mamás Yo no lo tuve solamente de a gratis Él me tiene que mantener Ah, te tiene que mantener Obvio Mira, todo esto yo tengo grabado acá Te estoy grabando Así que esto quiero que le digas a las autoridades Y te vas a ir detenida Te vas a podrir en la cárcel Por ser una mala madre Y por estar explotándole a ese pobre niño ¿Sabes qué? Entonces tómate, lo regalo Tanto lo quieres, te lo regalo Mamá Tranquilo Esa es una mala madre Yo te voy a llevar a comer Y te voy a dar un poquito de ropa Para que estés en unas manos correctas ¿Te parece? No Ven Ser una madre Significa cuidar Amar a tus hijos Y no maltratarlos Recuerda Un niño que trabaja Pierde más De lo que gana Pierde más Gracias.